A través del programa Marchas Exploratorias, se han detectado focos rojos en la capital del estado. Entre las principales causas de inseguridad se encuentra la falta de alumbrado público, casas abandonadas y terrenos baldíos que, a su vez, son focos de infección. Asimismo, las autoridades han recibido denuncias de los ciudadanos sobre pandillerismo y consumo de drogas y alcohol en diferentes sitios públicos. Hemos estado realizando estas marchas en diferentes colonias, barrios y en comunidades, donde se han detectado los orígenes de la inseguridad en ese polígono. El alcalde Ulises Mejía Aro destacó que, ante los asaltos a comercios en el centro de la ciudad, el Ayuntamiento de Zacatecas ha creado espacios de vigilancia en la Plaza Bicentenario y está próximo a inaugurar una más en la calle Fernando Villalpando. Ya está prácticamente en equipamiento la comandancia del Centro Histórico en la avenida Fernando Villalpando. Ya en estos días, ahora sí se les va a invitar a ustedes para que conozcan esta comandancia mixta, donde va a estar participando la metropol, la estatal y, por supuesto, la policía de proximidad de la capital del estado. Para Sistema Informativo CISART, Enrique Cordero.